Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver un clásico ejercicio para examen de admisión. Me dicen, ¿de acuerdo a la figura calcular el área del rectángulo? Tenemos un rectángulo aquí y luego me están dando una longitud que vale 2. Y fíjate otros datos que me dan. Trazan una diagonal y luego han unido un vértice con el punto medio del lado opuesto. Y fíjate que aquí se ha formado un ángulo de 90 grados. ¿Cómo es el punto medio? Bueno, estos símbolos, estas rayitas me indican de manera informal que este es punto medio. A partir de esa información yo tengo que descubrir el área del rectángulo. Puedes poner a prueba tus capacidades geométricas y luego contarme en los comentarios si llegaste a alguna solución. También aprovecha ese tiempo para suscribirte al canal Academia Internet y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas este contenido. ¡Vamos con la solución! Entonces tenemos un rectángulo aquí y mi objetivo consiste en calcular esta otra longitud. ¡Claro! Porque si tú tienes esta longitud, multiplicas por 2 y ya tienes el área del rectángulo. Este va a ser mi plan de trabajo. Entonces este va a ser X. Luego, como ya habíamos descubierto que este es punto medio, entonces colocamos aquí 1 y 1. Ahora hay que saber mover bien nuestras fichas geométricas para no demorarnos tanto en la solución del ejercicio. Y vamos a trabajar con triángulo. Ya que veo yo bastantes triángulos rectángulos. Por ejemplo, aquí es un ángulo recto porque ese es un rectángulo, ¿verdad? Y yo puedo colocarle, por ejemplo, aquí alfa y aquí puedo colocarle beta. De tal manera que esos ángulos sean complementarios. Por supuesto que sí. Y ahora, este triángulo rectángulo yo voy a buscar relacionarlo con otro triángulo rectángulo. ¿Cuál me convendría? Alguien puede decirme, si este es beta, acá es alfa, claro, porque este también es 90 grados. Y quizá me convenga ponerle aquí beta, ya que son complementarios, porque aquí también veo 90 grados. Pero fíjate que en el anterior triángulo rectángulo yo tengo un cateto y no sé cuánto vale el otro. Pero aquí no sé, no tengo ninguna información. Entonces no me conviene trabajar con este triángulo. Lo que me conviene es trabajar con este otro triángulo rectángulo. Mira, alfa también es aquí. Claro, porque si este es 90 grados y este es beta, este es alfa, ya que son complementarios. Entonces, fíjate, este lado que está aquí es lo mismo que X. Por supuesto, porque es un rectángulo. Entonces este lo voy a colocar aquí. Y vamos a pintar primero el triángulo verde, parece este. Y fíjate que es un triángulo cuyos ángulos interiores son alfa, beta y 90 grados. Y tengo sus catetos. Bueno, quiero calcular X, pero tengo el valor que es este 2. Y ahora voy a sombrar este otro triángulo de amarillo. Triángulo rectángulo. De nuevo, sus tres ángulos son alfa, beta y 90 grados. Igual que el anterior, eso quiere decir que son semejantes. Y como son semejantes, sus lados van a guardar la misma razón. Y de ella puedo resolver. Fíjate que un cateto vale uno y el otro, que es el que quiero calcular. Por lo tanto, vamos a trabajar primero con el de verde. A ver. A alfa se lo pone X y a 90 se lo pone 2. Así es como voy a trabajar. Y esto va a ser igual. En el de amarillo, ¿verdad? Tengo que hacer lo mismo. A alfa se lo pone 1 y a beta se lo pone X. O también puedes verlo como trigonometría, ¿verdad? La tangente va a ser la misma. Entonces, aquí ponemos 1 entre X. Y bueno, resolvemos eso. Ya viene la parte operativa. X al cuadrado es 2. Entonces tú dices que X es raíz de 2. Una vez descubierto X, pues ya tienes la respuesta, ¿no? Porque tú dices el área es 2 por X. Sería 2 raíz de 2. Bueno, como no me dan las unidades, unidades cuadradas. Y listo. Solucionamos este ejercicio aplicando ideas básicas de la geometría como la semejanza de triángulos. Recuerden que la práctica hace el maestro. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.